Oye mamita, yo soy el negro Quiñones, el que te inquieta y que te quita el mal de amores, el que te inquieta y que te quita el mal de amores, el que te inquieta y que te quita el mal de amores. El que te quitan los riñones, que está pasando, que se quiten todos esos bocones. Yo soy el negro Quiñones, no te impresiones, oye mamita te quito el mal de amores, ven dame un besito y te regalo un ramo de flores, prefieres culitane o prefieres girazol. Oye mamo' a vacilar, que la rupa va a pesar, que en el patio de atrás, oye mami ven pa'ca' ¿Cómo dice? Huepa, huepa, eh, eh, eh Sabroso Huepa, huepa, eh, eh, eh Bien rico Huepa, huepa, eh, eh, eh Huepa, huepa, eh, eh